hoy probamos el skoda super el buque insignia de la marca checa skoda estamos hablando de un coche de representación de un coche familiar cómodo para viajar pensado para viajar y en este caso estamos hablando de la versión combi o familiar que es la versión larga en la que aprovechamos al máximo el maletero tenemos delante la nueva frontal de la marca skoda como veis y en este caso tenemos algo muy importante que es una versión scout con los plásticos negros con las vacas del coche con los espejos retrovisores en color aluminio y digamos que esta es una versión un poquito más no sería deportiva la palabra sino más de campo ya que es una versión 4x4 nos permite meternos pues por carreteras en mal estado por pistas es ideal si tenemos nieve o si hay muchísima agua en la carretera el coche se va a comportar perfectamente y no va a dejar que nos salgamos estamos ante un coche elegante de gran tamaño con una longitud de casi 4,9 metros y ofrece buenas prestaciones y un gran comportamiento a un precio muy competitivo si nos detenemos en el diseño exterior el capó de grandes dimensiones con nervaduras contribuye a la sensación de amplitud y confort las luces de día enmarcan los grandes faros que ofrecen una iluminación pensada para viajes nocturnos y son de tecnología matrix led la línea cromada de los bajos centra la atención en los esculpidos parachoques que albergan los antiniebla diseñados para bajar el coeficiente aerodinámico y por tanto mejorar el consumo en el lateral destacan los detalles scout con los bajos en negro y los retrovisores y las barras del techo en color aluminio pasamos directamente a la trasera con un gran portón de acceso automático una de las cosas más cómodas que hemos encontrado en este coche aparte de que el maletero es bajo y nos permite acceder muy fácilmente y cargarlo rápidamente es que si venimos cargados sólo con pasar el pie por debajo lo abriremos e igualmente con el mismo gesto lo cerraremos en el maletero encontramos detalles que nos facilitan el uso diario y que son una identidad de la marca se llaman simple y cliver como una linterna siempre cargada y de fácil extracción para lo que necesitemos numerosas perchas para asegurar la carga cuando llevemos pequeñas bolsas u objetos delicados y los mandos para abatir los asientos traseros de forma fácil cuando necesitemos ampliar la capacidad del maletero además contamos con una rueda de repuesto de las denominadas galletas que nos permitirá llegar al taller más cercano el motor del grupo volkswagen es un cuatro cilindros de inyección directa que nos ofrece potencia y control que cumple el euro 6 de emisiones y además ofrece unos consumos en torno a los 9 litros que son necesarios para alimentar el turbo y los 272 caballos de potencia que ofrece esta versión si pasamos al interior lo primero que nos llamará la atención será el techo panorámico completo que permite una entrada extra de luz al habitáculo y ofrece mayor sensación de amplitud en la posición de conducción observamos el cuadro digital de grandes dimensiones donde tenemos toda la información necesaria y que podemos ir cambiando desde el volante el volante incluye elevas y también los mandos del control de velocidad junto a ellos tenemos los mandos de sonido que en esta unidad es de la marca carlton si continuamos hacia la consola central encontramos una pantalla de grandes dimensiones con navegador sistemas de conexión apple car play o android auto y en la que veremos la información del sistema de búsqueda de aparcamiento con imágenes de 360 grados alrededor del vehículo de anulación del sistema stop and start y del seleccionador de modos de conducción como hemos dicho el súper es un coche pensado para viajar y tiene una serie de modos de conducción que os voy a contar comenzamos por el eco como veis es una hojita de esta forma el coche con todos los ordenadores que lleva y con todos los sensores que lleva que hoy en día los coches tienen una cantidad de tecnología tremenda va a ir buscando siempre la máxima economía en el consumo del coche entonces nos va a dar la potencia con un poquito de más digamos de tiempo consumiendo el menor combustible posible el siguiente modo es el confort está pensado como hemos dicho en varias ocasiones en este coche para los viajes largos es un coche en el que las suspensiones se ponen un poquito más cómodas y en el que busca la comodidad de todos los ocupantes del vehículo en el modo de conducción normal que es en el que se pone por defecto cuando arrancamos el vehículo intenta hacer un equilibrio entre todos los modos entre el ecológico y el confort para que lleguemos a una conducción de diario a conducción del día a día después tenemos el modo sport pues este modo como todos podréis imaginar es un modo pues para carretera para correr para que el coche bueno pues nos ofrezca un poquito más de dureza de dirección de dureza de pedal y que nosotros tengamos más sensaciones de control sobre el vehículo en el modo individual es un modo en el que nosotros podemos un poco manejar el resto de los modos podemos manejar la dirección podemos manejar no la dirección si un poquito endurecerla el pedal una serie de sistemas que el coche nos ofrece para que nos pongamos la conducción exactamente a nuestro gusto y por último tenemos el modo off road como hemos dicho esto es un coche que es un scout es un 4x4 y en este caso bueno pues obtendremos un poquito más de altura y la tracción a las cuatro ruedas para que nos podamos meter por pistas por hielo por carreteras en mal estado los asientos delanteros son de accionamiento automático y llevan la palabra scout bordada al igual que los traseros son calefactables están realizados en piel y alcántara y son muy confortables la sensación de comodidad y confort a bordo es elevada el súper ofrece climatizador dual guantera refrigerada numerosos usb y la posibilidad de instalar tabletas en los reposacabezas delanteros para que los pasajeros traseros disfruten de sus tablets las ventanillas traseras incluyen cortinillas para así poder ver bien la tablet o echar una siesta en carretera en ciudad contamos con numerosos extras de seguridad y en este vehículo que es el buque insignia de la marca son de serie como la frenada de emergencia asistente para cambiar de carril que nos avisa si hay algún vehículo en el ángulo muerto asistente de distancia delantero de líneas del carril y asistente para atascos entre otros aparte de los detalles ampli clíver del maletero tenemos dos clásicos de la marca como el paraguas en la puerta del conductor y la papelera que se puede poner en los bolsillos laterales de todas las puertas del coche para terminar con la prueba de este skoda super b combi scout 2 litros tsi 272 caballos dsg lo más importante todo es que es un coche pensado para viajar un coche en el que haremos muchísimos kilómetros de forma muy cómoda en el que podemos viajar con toda la familia que tiene isofis para llevar a los niños cómodamente y de forma segura con todo el equipaje que queramos introducir y para llegar a nuestro destino listos para empezar a hacer turismo y no para llegar para acostarnos porque hemos llegado hechos polvo lo que no nos ha gustado pues que todos esos caballos y toda esa potencia que tiene pues al final necesitan beber y los consumos se suben un poco es un coche pensado para viajar excelentemente cómodo para viajar para viajar en familia con mucho equipaje que a lo mejor la versión diesel si vamos a viajar mucho sigue siendo más inteligente pero si vamos a hacer viajes esporádicos al cabo del año es un coche que nos va a venir bien y además es un coche que aunque sea muy grande es cómodo y manejable en ciudad para el día a día